Bienvenidos a un nuevo video, Aprende las vocales. ¡Hola amiguitos! Hoy vamos a aprender las vocales. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Quién viene por ahí? Es la A. ¿Y qué palabras comienzan con A? ¡Avión! ¡Sí, muy bien! ¡Abeja! ¡Agua! ¡Excelente! ¿Quién viene por ahí? ¡La E! ¿Y qué palabras comienzan con E? ¡Elefante! ¡Estrellas! ¡Y espejo! ¡Excelente! ¿Quién viene por ahí? ¡La I! ¿Y qué palabras comienzan con I? ¡Iglesia! ¡Imán! ¡Isla! ¡Vas muy bien! ¿Quién viene por ahí? ¡La O! ¡Qué palabras comienzan con O! ¡Oso! ¡Ioya! 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 ¡Bien! ¡A las uvas! ¡Las uvas!! ¡Qué deliciosas! ¡Qué deliciosas! Gracias por ver el video.